Muy buenas a todos chicos, hoy en un nuevo vídeo, estamos aquí con Sofía y hoy vamos a reaccionar al partido, hacía bastante que no subíamos fútbol al partido de Tigres vs Vancouver es un equipo de Estados Unidos, como su nombre puede indicar y bueno, es la jornada 2 de vuelta de esta CONCACAF Champions Cup bueno, este nuevo formato que han entremezclado clubes de la liga mexicana y la liga estadounidense y Laida la ganó 1-0 y esta vuelta 3-0 o sea, miento, Laida empataron a 1 y la vuelta 3-0 así que, Tigres en el volcán, cuidadito, que cositas así que, nada, vamos a reaccionar al partidazo y deciros, Sofía vas a estar en directo hoy sí vas a estar en directo ahora, ¿vale? en cuanto termines de ver este vídeo está Sofía en directo, obviamente primero termines de ver el vídeo y luego vais al directo de Sofía, que estará en el primer link de la descripción ahí, clic y vais a charlar un ratito con ella y bueno, yo igual también estaré por aquí también para saludar, ¿vale? así que, nada familia, dicho esto, vamos a reaccionar al Tigres versus Vancouver, let's go vale familia, pues comencemos vamos a ver estos golazos, bueno, este resumen y tal, ¿vale? con los golitos está bonito porque es como la Champions, realmente, pero de allí de... de aquí a la zona, ¿no? comienza por el partido, se acaba Vancouver que se va, ojo, tenía la primera ocasión uy, se rebalaba se rebalaba malísima primera ocasión ojo, pero... va, vale, tiene el pito roto ah, pero la cagada es de aquí de nuestro amigo Nahuel ah, sí, se la pasa se la da, no saben aprovechar la primera ocasión minutito bueno, minuto uno prácticamente acaba de empezar ojo, cuidado con esta faltita minuto cuatro las nubes lejos, ¿no? lejos de las nubes bastante malichos parecen ser hasta ahora, ¿eh? también te digo Estados Unidos dicen que no hay muy buen nivel de fútbol pero, bueno, no sé, habrá que ver uy, eso ha sido bueno eso ha sido bueno cuidado, a ver, hay buenos jugadores y tal dicen que Carlitos Vela igual ficha por Pocos Azul lo he escuchado pobrecito se ha echado la puerta de la calle iba a tener Guiñac ahí una faltita lanzamiento de falta bastante chulo pero que al final, pues bueno, pegaba en la parte de arriba de la red, ¿eh? tampoco te creas tú que se iba tan lejos pegaba en la parte de arriba de la red round one vale, ya sabéis que va por rondas esto y tal y va por por equipos y luego una clasificación cuidado aquí va a tener Vancouver ah, vale, fuera de juego clarísimo clarisísimo venimos otra ocasión aquí de Tigres a ver uy, qué bonito el centro ah Guiñac uy ay, penal ¿no? aquí no pero aquí uff no sé, rarete eso, ¿eh? esa ocasión iba a llegar estaba llegando lo que pasa es que como que como que en el Riva no llegaban a rematar del todo bien, ¿no? no me acaban de comenzar su forma de jugar no llegaban a a finalizar ahí bien es que no sé me parece no sé un nivel un poco bajo de del Vancouver, ¿no? es que no sé o sea, realmente a ver, no sé cómo irán en su liga aquí falta entendimiento no sé cómo irán en su liga pero, bueno en la ida les sacaron un empate a uno a Tigres o sea que realmente ya, pero es un empate a uno tampoco ya, sí bueno, es una victoria pero, a ver no sé a ver, que al final también hay partidos buenos y partidos malos tampoco al final por una ocasión ojo, aquí la ocasión de Guiñac que no llegaba Guiñac es muy joder, Guiñac tiene ya un tela de años, ¿eh? sí y sigue ahí a pie de cañón casi, ¿eh? o sea se ha ido por muy poco es un delantero que ya me recuerda a Benzema que en plan cuando han pasado los años se vuelve mejor, macho es increíble es como el vino total que bonita jugada por aquí para sacar el balón de nuevo para atrás cambiaba de banda el balón filtraba para Guiñac aquí se le iba a llevar ay Guiñac se nota ya un poco eso sí, la velocidad ya se le va notando porque mira aquí le saca metros y el control ya hace que pillara el balón y la velocidad pero bueno es un gran rematador Guiñac al final de nuevo más ocasiones veíamos a Tigres muy incisivo ojo 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 a ver sí hombre no te imaginas un golito de esos hacen falta ya hacía tiempo que no veíamos a un fútbol mexicano que los goles de fuera de la área están a la orden del día esa jugada que no a ver medía a todo el mundo Vancouver en su área pero joder para defenderles madre mía me estaban atacando todo el rato Tigres a ver en el volcán cuidado ahí con la presión igual eso en Estados Unidos no están tan acostumbrados porque la presión de al final Tigres con su a ver ocasión ahí al final Tigres con su con su afición y tal pues te vienen más arriba también atacas atacan más en botellas al rival y fíjate están todos en el área todo el rato prácticamente en defensa no quieren bueno quieren que defienda todo el mundo no fue no veíamos aquí otra más del Vancouver 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 White Caps que se llaman White Caps que es Caps en inglés gorra ¿no? opa depende si es con A o con C-A-P-S los Vancouver gorra blancas lo llevan a ver vamos a ver más de Tigres ya está segunda parte en la primera parte 0-0 1-1 seguían aquí van a llegar Quiñones no conseguía no conseguía a ver que mala suerte justo el último rival el control es brutal eh controla ahí con la con la espuela y y no al final bueno el remate hace como puede tengo una una más por la banda buena jugada tiquitaca ojo oye bueno bueno el tiquitaca eh opa voy a parar el portero iba suave iba suave pero colocada o sea iba el palito colocadita cuidado que la portería es larga eh la portería si la hubiera chutado de una y no hubiera tenido ese fallo en el control del balón a lo mejor hubiera sido bueno a ver o se va la nube que es más difícil pegarla de primera sin controlar ni nada que al final la controla es la chutas pero ya pero él la controla y al controlar le pega como en la rodilla y se le echa el balón para adelante pero casi que le sale y viene el regate o sea que remata solo pasa que bueno al final el portero se hace una gran parada y vamos a ver como Guiñac aquí repartía el juego centrito no llegaba nadie madre minuto 50 minuto 50 que bonito ese desdoble el centrito al palo madre mía hasta que mete gol ahí está Enrique Quiñones que metía el primer golito de rebote si hubiera entrado el primero era muy bonito la jugada era muy bonita el remate muy bonito y Quiñones también lleva una tela de años en Tigres el remate de cabeza que pega en el travesaño y Quiñones que ya sin nadie ojo la barra brava de Tigres y Locos ahí está de Libres y Locos perdón ahí está Córdoba en el banquillo ¿eh? lo veíamos ¿no está jugando o qué? a lo mejor le han dado un poquito de descanso quizá o no está jugando del todo bien tampoco podemos discriminar vamos a ver pues el gol bueno gol bonito la jugada espectacular por la banda el palo que bueno impide esa ocasión de gol aquí otra vez Nahuel que la vuelve a liar me ha metido un balón largo y cuidado Vancouver White Cup aquí va a tener la ocasión madre mía menos mal que son más malos que el hambre porque mira esta ocasión estás solo contra el portero Nahuel la cagaba ahí bueno un par de errores ojo hoy que se escurre ojo una chilena nada Guiñac que se va chocando con todo el mundo ¿sabes? llegaron a dar quiñones la saca de milagro de milagro raposo raposo el gilicórner raposo en portugués es zorro raposo vamos allá con otra ocasión más bonito de fuera van poco de competencia esos balones son muy complicados porque van a la altura bueno van a ras casi del suelo o sea bajan muy rápido y el portero parece coreano ¿no? un poco sí marco-coreano no chino bueno chino-coreano así que los coreanos son más huevos vale aquí con el once nada parecía que no pero con el pecho la ocasión le votó ahí a Nahuel menos mal que estuvo atento y ahí con el pecho la salva había un tío detrás se la han rematado a la escuadra ah no ya ya mira qué chulo Van Lof claro el partido de ayer fue en en San Valentín claro Rafa este que siempre hace el mismo tiro y poco peligro ¿eh? ah no no es Rafa es Fafa 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 cuidado oye 1-0 nada más y estaba llegando Vancouver ¿eh? cuidado llegaba bastante Vancouver al límite vaya cegada qué buena ¿eh? cómo se la quita de los pies a Johnson a Johnson a Johnson Babies madre mía ojo salí a Córdoba salí a Córdoba a moverla por el centro del campo y mira qué cambio de banda es espectacular salí a Diego Lainez no pero yo sí mira Diego Lainez ¡ay qué centrito! ¡ay qué bonito! combinación para Othiel Herrera que acaba marcando el gol salía jugando Sebastián Córdoba habría banda para Lainez Lainez con un centro espectacular de la cabeza de Othiel y madre mía qué golazo y es jugadón oye muy bien muy bien muy buena jugada mola mucho como que el cambio de juego espectacular de Sebastián Córdoba que habría vamos para ir a Lainez en minuto 85 metiese el 2 a 0 y prácticamente sentenciase esta esta vuelta ¿no? de la fase 2 pero el centro espectacular o sea si no llegaba uno llegaba al otro y Othiel Herrera que entra espectacular y vamos a tener aquí más ocasiones por parte del Vancouver Whitecaps cuidado Fafa otra vez que la dejaba puesta ¡ay Dios mío! pero si era súper fácil solo tenía que empujarla de milagro de milagro no llegaba complicado vamos a volver rápidos no la ves no te la esperas y White que se va a quedar en blanco en este caso y vamos allá minuto prácticamente 91 Juan Bigón que corría ese balón me ha gustado mucho porque Othiel Herrera no es la celebración Othiel Herrera no es egoísta ve que se está cayendo aquí el recorte es espectacular o sea el recorte que hace los deja los dos secos recorta se medio cae en plan le hace una falta el aire y Juan Bigón que cayéndose remata a gol y con esto iban a poner el 3 a 0 en el marcador también te digo remata una faltita el aire 3 a 0 en el marcador si no a ver lo que pasa es que se caen los dos y no pueden hacer nada desde el marcador que iban a acabar con este partido con un 4 a 1 en la eliminatoria bueno no es una eliminatoria como tal pero en esta ida y vuelta Vancouver podría meter un gol hay que tener cuidado hay que tener cuidado hay que tener cuidado hay que tener cuidado pero es bastante malo rematando hay que tener cuidado y sobre todo si te digo en las pilas un poquito en la huel he tenido dos fallos que esos dos fallos contra otro equipo te la meten y además y el gol también y el gol también bueno familia espero que os haya gustado dejen ahí su like caso suscríbanse para ver más rondas de estos de Tigre de la CONCACAF Champions League que tiene buena pinta y creemos que pueda haber un Tigre campeón ahí a tope poned por los comentarios que opináis y nos vemos ahí no hay más chao que comentas vídeos y parece que ya estáis de vuelta tanto es así que habéis perdido el norte o eso es lo que os falta ver de México Horizontes eres profesor de la cultura latina así que ponme un sobre que no falta tu clase impartida no 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 no